Uno de los beneficios de tomar el té de bocas de árbol de mango es si usted padece de inflamación de las piernas, esto le va a ayudar a evitar la inflamación. Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita. Acabo de llegar de mi bello Tlacotalpan Veracruz, me tomé una semana de vacaciones y bueno, como ustedes ya saben, Tlacotalpan se come delicioso. En mi bello Veracruz se dan unos deliciosos mancomanilas. Le dije a mi sobrina que me cortara unas hojas y estas hojas son de ese árbol. Lo corta uno y su aroma es exquisito porque huele a puro mancomanilas. El té de estas hojas tienen grandes beneficios. Vamos a utilizar tres hojas del árbol del mango, no importa si están frescas o secas. Las vamos a poner hervir en un litro de agua durante cinco minutos. ¿Qué cantidad se pueden tomar? Se van a tomar diariamente un litro de este té, ya sea tibio o caliente. Se lo van a tomar diariamente durante un mes. Pueden descansar un mes y lo pueden volver a tomar. Ustedes saben que a cierta edad, nosotras las mujeres empezamos a retener líquidos. Ya sea porque estamos embarazadas, porque estamos mucho tiempo paradas o sentadas. El té de hojas del árbol de mango trae grandes beneficios. El tomar el té nos ayuda a evitar la retención de líquidos y evitar que las piernas se nos hinchen. Si usted padece presión arterial alta, ¿cómo saber si usted la padece? Diariamente se va a tomar la presión arterial en el brazo y en una libreta va a notar la toma que usted haya tenido. Durante siete días concluido, se la va a llevar a su médico y el médico le va a decir si usted padece presión arterial alta o no. Si su médico ya le diagnosticó que usted padece presión arterial alta, va a hacer algunos cambios en su vida. Como por ejemplo, nadar diariamente una hora, caminar diariamente una hora, va a evitar estos tipos de alimentos. Como por ejemplo, nada de embutido. ¿Qué son los embutidos? Jamón, salchicha, salami. Todos esos embutidos son altos en sodio y eso hace a que se dispare más rápido la presión arterial. Si usted puede cocinar o preparar sus alimentos sin sal, sería mucho mejor para su salud. Todos los alimentos que vienen enlatados también vienen altos en sodio. Esos tipos de alimento usted lo debe de evitar. Si usted hace estos cambios en su vida, va a ayudar a que la presión arterial no se le suba y la puede usted tener estable. Tomando el té de hojas de mango, esto le va a ayudar a que los niveles de la glucosa la mantenga usted estable. Obviamente evitando cualquier tipo de bebida embotelladas, ya que estas tienen demasiada azúcar. Va a evitar el consumo de refrescos, de dulces y de pan, ya que estos tipos de alimentos hacen que el azúcar se eleve. Otro de los beneficios, el tomar el té de hojas de mango, nos va a ayudar al sistema inmune. También fuimos a Catemaco a visitar a mi sobrino Carlos. Los abuelitos de su esposa se dedican a la apicultura. ¡Ellos me regalaron esta miel, la cual es pura! Saludos a mi sobrino Carlos y a toda su familia que siempre nos reciben muy amablemente. Si su niño o niña tienen tos o gripe, le van a dar diariamente una casita de este té, agregándole una cucharadita cafetera de miel. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que las molestias hayan desaparecido. Cuando le empiece a dar este té a su niño o niña, va a evitar que consuman algo frío. ¿A qué edad es recomendable que le dé este té? Desde la edad de dos añitos. Si usted es una persona adulta, tiene gripa o tiene tos, por supuesto que puede tomarlo. Pero si es una persona diabética, no le va a agregar la miel. Entonces, ya vieron los grandes beneficios que aportan las hojas del té del árbol de mango. Muchas gracias por darle manita arriba y compartir este video. Hasta pronto su amiga mita.